Todo puede cambiar, todo tiene un final, me enseñó la vida alguna vez, no la quise creer Y es verdad, no hay una explicación, simplemente las cosas suceden sin más Hago bien o hago mal, lo que el mundo envendó para mí Aprender del error, no perder el control, descubrir si es el mundo soy yo El que va del revés, pero nunca lo sabré Esta vida es solo una oportunidad, yo la mía no quiero dejarla acabar Mintiéndome a mí mismo, fingiendo ser un niño que poco sabe de la realidad La vida es como un juego de azar, que te mantiene vivos y ganas Cual broma cruel te obliga a espabilar Y si la suerte te acompaña, si el destino te acerca hacia un buen lugar Aprovecha porque es difícil vivir y saber elegir lo mejor En cada situación, siempre puede salir el error Siempre hay más de una opción, siempre puedo caer Si no, me da tiempo ni de pedir perdón Si acaso he cometido algún error Si a partir de hoy no sale más el sol Si ya no me despierto, si me quedo en silencio Y no vuelve a latir mi corazón La vida es como un juego de azar Que te mantiene vivos y ganas Cual broma cruel te obliga a espabilar Y si la suerte te acompaña, si el destino te acerca hacia un buen lugar Aprovecha lo bien Si no, me da tiempo ni de pedir perdón Si acaso he cometido algún error Si a partir de hoy no sale más el sol Si ya no me despierto, si me quedo en silencio Y no vuelve a latir mi corazón La vida es como un juego de azar Que te mantiene vivos y ganas Cual broma cruel te obliga a espabilar Y si la suerte te acompaña, si el destino te acerca hacia un buen lugar Aprovecha porque todo puede cambiar Y si la suerte te acompaña, si el destino te acerca hacia un buen lugar